Nos encontramos nuevamente en la zona de Palermo con el maestro Alejandro Banega y vamos a hablar un poquito sobre su historia. ¿Cómo fueron tus comienzos dentro del Taekwondo ITF? Bueno, ¿tenemos tiempo para un café y todo eso? Bueno, mis comienzos fueron en el año 85, bajo la línea del instructor Gustavo Bellici, que era segundo DAN, alumno del maestro Néstor Galarraga, en la Taekwondo Asociación Argentina. Y bueno, comencé en Lomas de Zamora, bueno, mi tierra natal un poco. Ahora casualmente estoy viviendo a cinco cuadras de ese lugar precioso que fue en mis comienzos en el Taekwondo, incursionar en el Taekwondo ITF. Bueno, tuve un poco una carrera meteórica, porque después, casi cuatro años más tarde, estaba rindiendo para primer DAN y a pocos meses de rendir para primer DAN estaba participando del tercer Panamericano que se hacía en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. Y ahí, bueno, una carrera meteórica hasta hoy, que tuve el placer en el año 2017 de rendir para la categoría de maestro. Séptimo DAN en el IIC que se hizo en Italia. En tus múltiples viajes conociste al general Che Hong-Hee en seminarios, en múltiples seminarios. Contanos alguna anécdota, alguna experiencia que hayas tenido con él. Bueno, con el general, uf, se me pone la piel de gallina. Haber tenido el placer de haber estado compartiendo cursos internacionales con él, bueno, fueron quizás contados con los dedos de la mano, pero tuve el placer de tenerlo presente en Toronto, en el IIC de Toronto, varias veces acá en Buenos Aires. Y anécdotas, y te puedo contar una que muchos tienen presente seguramente, que fue en el año 99, cuando él vino, él estuvo presente en el Mundial de Argentina en el 99. Bueno, yo un poco era la cara del Mundial como competidor, porque venía de ser campeón del mundo en el Mundial anterior, y obviamente era Argentina y un poco era el referente. Bueno, ¿qué hizo el general? Me pusieron como para mostrar un poco la técnica o la tendencia de cómo tenían que trabajar los árbitros, y el general me tomó, nunca me voy a olvidar, me tomó chungún, y bueno, creo que me corrigió ese día hasta la forma de respirar. Entonces, un poco fue, a nivel anecdótico fue eso, porque días después, en una cena, él se sienta, bueno, nos sentamos a cenar, éramos un grupo muy reducido, casi 4 o 5 personas, y bueno, y él me llama, firma el póster del Campeonato Mundial, que era el primer lanzamiento del póster de la propaganda del Mundial de Argentina, era mi foto, y me la firma. Tengo el placer de que me haya firmado ese póster, que lo tengo como un tesoro. Y bueno, y me dice, Alejandro, lo felicito por la técnica. Así que bueno, eso quedó grabado a nivel anecdótico, y a nivel antecedentes, en el Mundial de Argentina, termino perdiendo la final, saliendo subcampeón del mundo, en el mítico estadio de Luna Park. Y hablando un poco de las competencias, vos representaste a dos países, Argentina y España. Contanos un poco brevemente cómo fue la experiencia, y los títulos, tanto hacia un país como para el otro. Bueno, España, España que la tengo presente, como si fuera ayer, que llegué por primera vez allá por el 2001. Creí que, bueno, en Argentina había obtenido, gracias a Dios, hoy lo puedo contar desde el lado positivo, de que prácticamente en 10 años lo he ganado todo en Argentina. Torneos Mario Llorio, Torneos Provincia de Buenos Aires, los históricos torneos en el microestadio de River Plate, Parque Sarmiento, los selectivos desde el año 91 hasta el 2001, que me clasifiqué para ir a Italia, no perdí un solo selectivo en los Mundiales. Bueno, salí campeón panoamericano, tres veces campeón panoamericano por Argentina, una vez campeón del mundo por Argentina, dos veces subcampeón del mundo por Argentina, y me toca irme a España. Previamente había salido campeón de América también, tres veces. Me voy con todo ese bagaje de títulos, en realidad a ser uno más. Pensé que no iba a competir más, porque al cambiar de país por las reglas de ITF, era casi imposible. Bueno, me conocían, los directivos de la ITF sabían de mi antecedente deportivo, gracias a España, a la federación, pude volver a competir, y me presento representando a España en el Mundial de Polonia en el año 2003, en el cual me encuentro con la medalla de plata, tan preciada para mí en ese momento, salgo subcampeón del mundo por España. A raíz de eso, bueno, comienza el tema de los campeonatos, salgo, compito en la Copa del Mundo de Italia en el 2008, saliendo primero, compito en la Copa del Mundo de Benidorm en el 2006, logrando el primer puesto también, la medalla de oro, y uno de los torneos que me faltaba, en el álbum, que creo que no hay competidor en el mundo, te lo puedo asegurar, que haya competido en un campeonato europeo. Competí en un campeonato europeo, en forma por equipo, y obtuvimos la medalla de bronce. Así que tengo, sudamericanos, panamericanos, campeonatos del mundo, copas del mundo, europeos. Y como última pregunta, este fin de semana tuvieron torneos. Sí, bueno, feliz por un lado, porque por primera vez en Argentina, hemos, con un grupo, con el grupo de compañeros de la asociación, organizamos el primer torneo anual de la Asociación de Enseñanza Taekwondo ITF, y, bueno, fue un torneo que cubrió todas las expectativas que teníamos pensado, en cantidad de competidores, y en el desarrollo. Aparte, utilizamos el sistema informático que lleva adelante el Sabonín Marcelo González, de manera espectacular. Así que, muy contentos, muy contentos por este primer torneo. Yo tengo experiencia de haber organizado la Copa Venidor en España durante cuatro años seguidos, fui el creador de ese campeonato, y, bueno, y hoy traté de volcar esa experiencia en una sociedad totalmente diferente, en la que hay cosas que uno tiene que, se te van presentando. Así que, así que, bueno, muy contentos por el desarrollo. ¡Gracias! ¡Gracias!